... Segunda parte de este programa, voy a dar la palabra como nos habíamos comprometido a Pavel Muñoz para recoger lo que dijo Pablo Arosemena, un poco este concepto de privilegiar al ser humano sobre el capital, que parecería que se cambió con oportunidad el cuadro que nos enseñó. Yo quiero decir fundamentalmente que discrepo 120% con respeto del caso, pero con Aparicio. Aparicio en este país se implementó rampantemente el neoliberalismo. Una cosa es que no se hayan puesto de acuerdo las élites económicas de Quito y Guayaquil para privatizar la telefonía. Pregúntenle a Rodrigo Paz por qué le llamaron en ese momento o por qué no pudo abrir el sobre que privatizaba las empresas telefónicas. Es una cosa. Pero el código del año 90 es una profunda flexibilización laboral. El gran aperturismo que tuvimos en la década de los 80 y 90 dejó indefensión. Lo que decía Miguel, un Estado que fue limitado a sus capacidades, regulación, planificación, control. Y lo más importante, que no lo hizo ni Chile. Una apertura de la cuenta de capitales como ningún país, el más neoliberal de los años 80 y 90 los hizo. La ley más desastrosa que tuvimos fue la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Sobre el pretexto de que el Estado no debía intervenir y no debía regular, ¿no es cierto? Eso hizo. Por eso me apena que apelando al cambio, que queriendo el cambio, siendo jóvenes y pensando en posiciones distintas, ¿no es cierto? Apelen a la política que el país ya la tuvo y fue tan desastrosa. No quisiera dejar solamente... El liberalismo, rapidito. Te equivocas tajantemente, Pavel, te lo digo con respeto. Aquí ningún sector estratégico se privatizó. Hubo proyectos, pero no se llevaron a cabo. Y las telefónicas se quedaron en manos del Fondo de Solidaridad. Nunca se privatizaron. Y llegamos al peor de los mundos. A empresas, sociedades anónimas en manos del Fondo de Solidaridad que se constituyeron en motines políticos de distintas mafias. Pero a París hoy hay un problema. Eso no es liberalizar. No es libre mercado ni nada que se le parezca. Eso es estatismo puro y duro. Y ahí sí, Pavel, estás equivocado. Ok, listo, gracias. Eso es creer que privatización es igual a neoliberalismo. Neoliberalismo es una agenda mucho más amplia. Neoliberalismo tenía 10 puntos del consenso de Washington. Uno, las privatizaciones. Los otros se implementaron clarísimamente en el Ecuador. ¿Tuvimos o no flexibilización laboral? ¿Tuvimos o no una apertura de capitales inmensa? ¿Tuvimos o no un bobo aperturismo, como lo llamamos nosotros? ¿Tuvimos o no la famosa idea de que tenemos un Estado obeso que no tiene que intervenir? Y salimos o no a comprar renuncias. Y la gente puso esa plata o no en el Banco del Progreso. Pero ¿quién ha hecho temas concretos, tal vez, Pavel? Por ejemplo, el Tratado Libre de Comercio con Europa. Las privatizaciones que yo menciono, la venda de Petroecuador, la venta de TAME, el anuncio de la venta de Sopladora. Esos son hechos puntuales. Andrés, a mí me parece que tú puedes tener tranquilamente, como por ejemplo TAME, ojalá una venta o ojalá una participación público-privada. Eso no hay que satanizar. No, pero es que eso no hay que satanizar. Lo que sí me parece, Andrés, que, y esto es una de las cosas que me quedé yo picado con el tema de los mitos y verdades, pero el tema de una verdad es que lo que se nos vendría con Guillermo Lazo es una agenda privatizadora de lo que hoy son derechos. Y eso sí es absolutamente de facto. Por favor, Pablo, repito. La familia ecuatoriana, el televidente, la ciudadanía que nos está viendo quiere hablar del futuro. Pero Pavel nos sigue llevando al pasado. Están atrapados en el pasado. De nuevo, yo quiero mostrar esto de aquí. El socialismo del siglo XXI, en el año 2016, ahora, ahorita, puso a la deuda antes que a la vida. Hicieron lo que tanto criticaron. Entonces, dejen de llenarse la boca a hablar del pasado. Hablemos del futuro. Lo que pasa es que ellos son una propuesta de más de lo mismo y eso es importante decir. Gracias. Miguel. Hay que preocuparse, entiendo yo, cuando se habla del pasado, porque el pasado es volver al gobierno de la bancocracia en la historia de este país. Ya hemos tenido regímenes con la bancocracia. Bahuas fue uno de ellos. Y allí también participó el señor Lazo. Pero miren, hablemos del futuro, ya que hablamos de la modernización. ¿No es cierto? El gobierno que propone Lenín Moreno, evidentemente es un gobierno que da continuidad a las transformaciones políticas democráticas de este país. Es un gobierno que promueve el empleo, que promueve la producción, que promueve el diálogo con todos los sectores. Que protege los derechos, que protege los derechos sociales en todas sus dimensiones. ¿Este gobierno, Miguel? El gobierno de Lenín Moreno y este gobierno. Y este gobierno de Rafael Correa. Dicen que hablemos del futuro. El futuro es continuidad democrática, por supuesto. Continuidad en la apuesta por el desarrollo productivo del país. Mucho de lo que se señala de deuda que tiene que ver con la deuda de los últimos dos años, que ha sido extremadamente complicadas para el país. Y que no tienen que ver con el hecho histórico por primera vez en el Ecuador, en donde el gasto social superó al gasto de la deuda. Tiene que ver con el desarrollo de la producción, tiene que ver con el desarrollo de la economía. Y la propuesta de Lenín Moreno no solamente es eso, sino continuar con políticas sociales. Con políticas sociales que busquen equidad, que busquen atender a las personas más pobres, a las personas que tienen las mayores vulnerabilidades. Que apunten al desarrollo agrario. Que fortalezcan la seguridad social en el agro y la seguridad social para las personas de tercera edad. ¡Gracias! ¡Gracias!